Ok, regresamos a nuestro programa de Medicina Naturista en este bellísimo lunes 19 de junio del año 2017, 11 de la mañana con 36 minutos. Soy tu amigo y tu servidor, el doctor Antonio Chávez y tal y como me has escuchado en radio desde hace 33 años. 34 años. 34, ya no sabemos que tuvimos 34. Tal y como me has escuchado en radio, con mi nombre, doctor Antonio Chávez. Susi. Pues sí, fíjate que estábamos ahora sí que hablando un poquito y es lo que te decía yo, vamos a hablar un poquito de la diabetes. La diabetes es una enfermedad, ustedes ya la saben mucho, que tiene muchas complicaciones finalmente. Cuando no se manejan adecuadamente estas complicaciones, puedes tener origen. Ahora sí que muchos, muchos, que te puede llevar a ahora sí que fatalmente a la muerte. A la muerte. A la muerte. A la muerte, empezando por insuficiencia renal, empezando por que puedes quedar ciego, ¿no? Sí. La patina en el paciente diabético. Todo esto es importante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Uno de los grandes problemas que puede pasar en los pacientes es el desarrollo de alguna forma de anemia. Pero bueno, ¿cómo complica la vida del paciente la anemia? Ya habíamos quedado que en términos sencillos la anemia solamente es una condición caracterizada por un número bajo de glóbulos rojos en la sangre. Y estas células contienen una proteína denominada hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a todo el cuerpo, ¿sí? A ver, anemia, estamos hablando de, bueno, hay varias clasificaciones de anemia. De la anemia, vamos a hablar de la anemia en el paciente diabético. Pero esta se llama anemia normocítica, normocrómica. Pero finalmente es una anemia caracterizada en el paciente diabético por la no formación de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los, ahora sí que dan. La vida. Claro, la vida. Dan origen a la hemoglobina. Y esta hemoglobina es la que transporta el oxígeno a todas las células del organismo. Por eso es que no nos sentimos ni cansados ni débiles, porque estamos bien de la hemoglobina. Ahora, ¿por qué le falta el eritrocito al diabético? Ahora sí. Y esto falta, esta anemia, que puede ser desde leve a moderada, usualmente no presenta síntomas hasta que es muy tarde. Y esto es ese cansancio tremendo que sienten los pacientes diabéticos. Esa debilidad, esa falta de concentrancia. La falta de concentración. Esa neuropatía periférica que les da a los pacientes y que nos relatan en las consultas que es neuropatía en manos y pies. Eso que se le ven los pies blancos, amoratados, que no tienen sensibilidad en la punta de los dedos de las manos. No hay sangre. Ah, claro. Y la piel pálida. Ahora, ¿cuál es esta vinculación que existe entre la diabetes con la anemia? Bueno, la principal asociación de esto, ahí le va, no es porque se vayan las proteínas, las vitaminas y todo por la orina. Ajá. Esa es una total ignorancia. Finalmente, es a través de una insuficiencia renal. La anemia puede ocurrir desde etapas tempranas en la insuficiencia renal hasta en los estados más severos. Una vez es una de las manifestaciones que nos damos cuenta que el paciente diabético empezó con nefropatía es porque hay anemia. Sí, sí. ¿Sí? Sin que presente más síntomas, sin que presente más síntomas. O sea, aunque coman carne, aunque les den pollo, aunque les den pescado, mariscos, de todos modos le dan anemia. Sí, claro, les va a dar anemia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este problema? Bueno, pues la insuficiencia renal va de la mano con la anemia porque están relacionadas a través de una proteína llamada eritropoyetina, la eritropoyetina, que es precisamente producida en los riñones. De ahí es por la que los pacientes, no es cierto que se les vaya a el hierro o las vitaminas por la orina. Es que está relacionada a través de esta hormona llamada eritropoyetina que es producida en los riñones y es la que estimula la producción de los glóbulos rojos para la formación de la hemoglobina y la oxigenación a todo el cuerpo. Fíjate que lo que acabas de decir me parece mucho, muy inteligente, mucho, muy brillante, muy apegado a las ciencias de la salud, porque el enfermo debe de conocer toda la terminología. El enfermo diabético debe de conocer su enfermedad a la perfección, pero tú no le estás llenando de misticismo ni le estás llenando de bendiciones que por bendiciones se van a curar o se enfermaron por falta de bendiciones o por sus actos se enfermaron. No, 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 esto es algo muy serio, es así de sencillo, cuando yo escucho y dicen no es que por ahí se van las vitaminas por el riñón y dicen, no, no es cierto, mira, cuando empieza a fallar el riñón, en el riñón se forma esta hormona llamada eritropoyetina. La eritropoyetina es la que ayuda a la formación de los glóbulos rojos para que a su vez exista hemoglobina. La hemoglobina es la que distribuye el oxígeno, oxigena a todo el organismo. Cuando el riñón está dañado, resulta que al estar dañado, lógico, como ahí se produce la eritropoyetina, deja de producirla y si la deja de producir, pues no hay glóbulos rojos, no hay hemoglobina y empieza el paciente a manifestar anemia. Anemia y cansancio. Anemia y cansancio y todas las manifestaciones. A la formación de hemoglobina, glóbulos rojos en la médula, que vaya a ayudar al transporte. Perdón que le interrumpa a usted, doctora, pero acá yo quiero resaltar lo ilógico del en el pensamiento humano. Miren, los familiares dicen, mi papá o mi mamá tienen anemia porque llevan una dieta muy rigurosa debido a que el médico internista o el médico familiar le dice, no comas esto, no comas lo otro, no comas lo otro. Por eso tiene anemia y no, no es por eso, sino porque ya no producen eritropoyetina tal y como les está dando esta clase de fisiología asociada a la enfermedad o la fisiopatología de la anemia producida en el enfermo diabético tipo 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues nosotros vamos a evitar más daño al riñón, ¿sí? Para que exista la formación de eritropoyetina. Por eso, cuando el paciente nos dicen, es que a mí me ponen eritropoyetina cada tercer día y no sé qué, perfecto. Le está ayudando a la formación de los glóbulos rojos para que haya hemoglobina y tenga un buen transporte del síguido y para que no tengas más complicaciones como la neuropatía, el cansancio, esa debilidad de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, a veces se le dan o hay varias anemias, estamos hablando específicamente de la que se da en el paciente diabético, ¿no? Entonces, lo que se hace es prescribirle suplementos, ahora sí que suplementos y vitaminas a estos pacientes con diabéticos, diabéticos, perdón, para ayudarlos un poquito a compensar la falta de hemoglobina que hay y la anemia por conseguir. ¿Qué vitamina van a tomar para esto? Ahí está de lo que hablábamos. La moringa contiene todas estas vitaminas que se requieren para el organismo. Contiene hierro, contiene vitamina del complejo B12 que a veces se necesita y bueno, esto es importante, contiene incluso magnesio, calcio, zinc, ciertos oligoelementos que nos van a ayudar a evitar a que el paciente esté más cansado. Si aparte de eso, ellos están considerando o se están poniendo eritropoietina, mucho mejor para evitar que el paciente llegue a estos grados de anemia, ¿no? Que es el causante a veces y a veces el paciente muere por complicaciones derivadas de la anemia. La anemia severa, sí, es cierto. La anemia severa. A veces no tanto, a veces no es ni, 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 ahora sí que la glucosa tan alta, todo. ¿Qué tenemos que hacer para que el riñón no se dañe y se siga produciendo eritropoietina? Mantener los niveles de glucosa estables. Eso es importante. Muy importante. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues consigue con nosotros el libro de medicina alternativa, el libro de comida vegetariana, el libro de comida vegetariana, el doctor Antonio Chávez, que lo tenemos de venta aquí con Leti en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Y bueno, ahí puedes hablarle, ella te va a decir el posto del libro. Recuerda que nosotros si lo consideramos en la consulta y requieres una dieta donde dice el doctor que no es cierto que se va a morir de hambre por no consumir esto, va, lo puede hacer, ¿no? Así es, vengan a vernos. Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono local 248-8893. Hoy nos soltamos hasta las cinco y media de la tarde. Mi celular 2225-47-2289. Vamos a una pausa, regresamos con este interesantísimo tema.